Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles una vez más aquí en Sin Embargo al Aire. Mi nombre es Sandra Lorenzano y hoy mi colaboración lleva por título Fangio como Fangio, una aventura cubana. Y está dedicada a mi padre por las historias que quiero seguir escuchando. Dice así, noches míticas de Fangio Habana, dice el anuncio que recibo por WhatsApp. Son noches de jazz en una hermosa terraza del habanero barrio del Vedado. ¿Fangio? pregunto yo. ¿Cómo Fangio? Y a pesar de lo ridícula que suena la frase, mis interlocutores me entienden. Parece que es una pregunta que los argentinos solemos hacer cuando conocemos la existencia de ese bar. Sí, Fangio, como homenaje al rey del turismo carretera, al quíntuple campeón mundial de Fórmula 1, al chueco, llamado así porque de pibe pateaba la pelota con la zurda, al que nació en Balcarce el 24 de junio de 1911, al que apoyó Juan Domingo Perón a partir de aquella mítica carrera Buenos Aires-Caracas de 1941, que por cierto, merecería una nota aparte, al automovilista que durante casi medio siglo mantuvo el récord de más títulos. Sí, Juan Manuel Fangio, uno de los ídolos de la infancia de mi padre, del que nos hablaba a mis hermanos y a mí cuando éramos chicos, tiene una historia en Cuba que se sigue recordando. Las cosas sucedieron más o menos así. En 1957 se celebró la primera edición del Gran Premio de Automovilismo de Cuba, creado por Fulgencio Batista para mostrarle al mundo la supuesta tranquilidad que se vivía en la isla. El ganador fue el ya famoso piloto argentino. Cuando en febrero de 1958 regresó para competir en la segunda edición, se le acercó un joven en el lobby del Hotel Lincoln, le mostró con disimulo un revólver y le dijo «Disculpe Fangio, me va a tener que acompañar». El corredor pensó que era una broma, pero el rostro de su interlocutor mostraba que la cosa iba en serio. El secuestro lo había organizado el Movimiento 26 de Julio, encabezado por un joven que empezaba a ganar cierta notoriedad, Fidel Castro. Si los ojos del mundo estaban sobre el país caribeño pendientes de la carrera, era una ocasión perfecta para mostrar lo que verdaderamente vivían los cubanos en términos políticos y sociales. Después de cambiar de ubicación varias veces para no ser descubiertos, los secuestradores se escondieron al corredor en una casa de nuevo vedado. Allí todavía cuentan que la gente le pedía autógrafos y que como el chueco comentó que no había cenado, le ofrecieron un plato de papas fritas con huevo. ¿Qué le hace una raya más al mito, verdad? La posterior liberación también implicaba riesgos. Los rebeldes temían que Batista matara al chueco y culpara de su muerte al movimiento revolucionario. Para evitarlo, se pusieron en contacto con el embajador argentino en Cuba, Raúl Guevara Lynch, que además era primo del Che. Me han tratado de un modo excelente. En verdad, tuve las mismas comodidades que si hubiera estado entre amigos. Si lo hecho por los rebeldes fue por una buena causa, entonces, como argentino, yo lo acepto como tal, declaró a la prensa Fangio cuando fue liberado 26 horas después. El lunes siguiente la carrera se llevó a cabo, pero sin el argentino. Un accidente provocó allí la muerte de seis personas. Cuarenta resultaron heridas. Me hicieron un favor, comentaba Fangio. Yo podría haber estado entre esos muertos. Un año y medio después, luego del triunfo de la revolución, fue designado invitado de honor de Cuba. En esta isla lo recuerdan con cariño y admiración. Y yo, como tantas veces, siento saudades de una época que no viví. Y como si tuviera seis o siete años, le pido a mi padre que vuelva a contarme la historia. Muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias por acompañarme cada dos semanas. Sin embargo, al aire, si les gustó esta colaboración, por favor, denle un like y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Y gracias infinitas, gracias, gracias de verdad, por sus mensajes cariñosos cada vez que publicamos una de estas videocolumnas. Ustedes saben que sus palabras me entibian el corazón. Gracias y nos escuchamos en dos semanas. Cuídense mucho. Chao. Chao.